El pétano que daba en tu millón a tu cima, mandamos desde la casa y parece que te envía cuando caes en la casa. Y te damos gracias a Dios por haberte conseguido, damos dinero y amor, después te quedas contigo y sueñame este amor. La vida es una escalera, no sabes si corta larga, no sabes si corta larga, la vida es una escalera, no sabes si corta larga, cuando la surre está entera y ella no puede ganar. Pues el barinero avanza, el campesino a la esquina, al diseño a Dios que canta y parece que te envía cuando caes en la casa. Y te damos gracias a Dios por haberte conseguido, damos dinero y amor, después te quedas contigo y sueñame este amor. Caminato aоминаizada, se ve a Rosa la mañana.